Buenos días, alumnos del Colegio Llano Alto. Bienvenidos a nuestra clase de Medio Natural para el día lunes 20 de julio del 2020. El día de hoy el video estará partido en dos partes. Vamos a ver las clases del suelo y vamos a ver cómo se ven las clases del suelo. Por lo tanto, vamos a tener una parte teórica un poco rápida y vamos a pasar a la parte práctica después. Así que vamos a comenzar. Sean bienvenidos a su clase. Saquer, alumnos del Colegio Llano Alto, la UTSAWACH. Saquer, alumnos de Tercero Primaria, la UTSAWACH. El día de hoy, chicos, nos vamos a ubicar en la página 180 de nuestro libro con el tema del suelo. Lo tenemos acá. Vamos a colocar entonces en el dorso de nuestra hoja la fecha de hoy lunes 27 de julio y lo vamos a decir así. Recuerden, cada vez que empezamos un número par de decena, vamos a ir agregando los siguientes números en cachiquel al lado. Por ejemplo, 20 es jucal y para 21 el día de mañana diremos jucal un y así. Así que vamos a comenzar. Jucal 20, rugucic julio. Jucal 20, rugucic julio. Así que vamos a comenzar en el subrayado. Como les dije, tenemos una parte experimental que dice te toca a ti. En esta parte, si tú no tienes los materiales a la mano, no es necesario que lo hagas. Yo lo voy a hacer en el video para que veas cómo funciona y te voy a llevar a un viaje a través de las capas de los suelos. Así que sigamos. Descripción del tipo del suelo y su utilidad. En tu libro te da una foto segmentada de cómo se ven las capas de suelo. Ahora, quiero hacerte énfasis antes de comenzar el subrayado que las capas del suelo no tienen esta altura. Estamos hablando de metros y metros y metros de una misma capa. Por ejemplo, a veces, para que crezcan los árboles del tamaño que los conocemos, el material orgánico o humus tendría que tener hasta 15 metros para que un árbol crezca alto. Y la capa intermedia, otros 20 metros más. O sea que estamos hablando de que esto es un corte en pequeño para que nosotros veamos las capas de la tierra. Lo mismo va a ser el experimento. Entonces, una parte pequeña para poder ejemplificar el experimento. Así que dice, ¿te has preguntado alguna vez para qué sirve el suelo? Desde el punto de vista de la ecología, el suelo funciona en sus diferentes capas como un filtro para el agua. Recuérdense que el día jueves vimos el ciclo del agua y cuál era la parte del filtrado dentro del ciclo del agua. Y desde luego para la agricultura y el equilibrio de la naturaleza. Hoy conocerás los tipos de suelo que existen en la utilidad. Suelos arenosos que no pueden conservar agua y funcionan como un filtro. Suelos calizos que suelen ahondar con minerales. Suelos de tierra negra que tienen una gran cantidad de materia orgánica o residuos o restos de animales y plantes y retienen agua. Y son buenos para la agricultura. Y los suelos pedragosos que están formados por diferentes clases de piedra y por lo mismo no retienen agua. Ahora, después de haber subrayado, ponle pausa al video y coloca el subrayado. Vamos a pasar entonces a la imagen que tienes en tu hoja de apoyo. Yo la tengo aquí un poco más grande para que podamos ver las capas que nos dicen. Era lo que les decía. Cuando vemos una planta crecer, el material orgánico o humus donde está la raíz puede abarcar varios metros. Hay personas que dicen que depende de la cantidad, del tamaño del árbol, es la cantidad de sus raíces. Por lo tanto, si vemos árboles grandes, podemos pensar que la misma cantidad de metros que tiene un árbol tiene lo mismo de raíz. El material orgánico o humus lo vamos a reconocer porque es negro. Es lo que usualmente la gente llama tierra negra o rica en nutrientes. La capa intermedia es lo que nosotros llamamos los suelos arenosos, que no puede crecer nada, ni vida, ni plantas, ni retener humedad. La roca madre no es nada más que tierra mezclada con piedras mucho más pequeñas. Y el lecho rocoso es las piedras mucho más grandes o con minerales. Por lo tanto, así es como se compone el suelo de una mejor manera. Para nuestro resumen, vamos a colocar que estamos viendo el suelo y que existen cinco clases de suelo. El suelo negro o uleu, que es el que lo hemos visto a lo largo de esta semana. El humus y la capa intermedia, que recuérdense que en cachiquel uleu significa todas las clases de tierra. La roca madre o afga o ap-aj y el lecho rocoso o ak-al o sur-aj-mak. Entonces, aquí les voy a poner una pausa y les voy a dejar una foto de esta descripción de nuestro pizarrón. Y vamos a pasar entonces al área práctica de nuestro video. Bueno chicos, vamos a comenzar nuestra área práctica. Para comenzar nuestra área práctica, les vuelvo a recordar cuál es la imagen que acabamos de ver hace un momento. Ahora, vamos a ver los distintos clases de suelo o uleu, lo que nos hablaba. Tenemos el humus o tierra negra, que es lo que usualmente usamos para sembrar. ¿Cómo reconocemos una tierra negra? Primero, esta tierra se hace bolitas. El color es muy particular. Este color es porque tiene nutrientes, minerales, raíces. En este suelo es donde se encuentra la agricultura, donde pueden crecer las plantas. Obviamente tiene las características, el uleu, necesarias para que crezcan plantas. Luego tenemos esta otra clase de suelo, que es arenoso. Vean la diferencia. En este suelo no puede retener humedad. Este suelo se moja y se vuelve a secar y se vuelve a hacer añicos. Por eso es que en este suelo no puede haber agricultura, no pueden crecer las plantas. Y en este suelo sí. Entonces, cuando hablamos de la parte del suelo donde nos dicen el material orgánico y la capa intermedia, son ambos de estos suelos mezclados. Ahora, cuando llegamos a la roca madre o tierra no fértil con piedras, hablamos del ap-aj. Que son estas piedras pequeñas que están sueltas dentro de la tierra. Si vemos, nuestra tierra inicial también tiene de estas piedrecitas sueltas, porque no permite que haya vida en ellas. El ap-aj, o zona de piedras, en esto no puede crecer nada, absolutamente nada, porque las piedras no tienen nutrientes. Y por último, el lecho rocoso, vamos a encontrar las piedras mucho más grandes. ¿Cómo reconocemos las piedras que tienen minerales? Como el carbón, que es troncos de árboles fosilizados. El carbón brilla, ¿ya se dieron cuenta ahí? Al brillo le llamamos a la presencia de minerales. Esto es carbón o ac-al, así se dice. Y a la piedra pomes, que brilla, allí, miren, podemos ver el brillo, es porque tiene minerales en ella. A la piedra pomes le vamos a decir zar-aj-maq, ac-al y zar-aj-maq. Entonces, tenemos las cinco composiciones de nuestro suelo. Ahora, nos indica que vamos a hacer un filtro. En este filtro que yo hice, pusimos algodón, las piedras más grandes y carbones abajo, está el suelo más fino y por último la arena. Vamos a abrir nuestro filtro y vamos a filtrar un poco de agua. Vamos a verter agua blanca y vamos a ver cómo ocurre el filtrado. Este filtrado, como ustedes pueden observar, va a ocurrir a través de que el suelo va a ir canalizando los elementos que pesan. Ya. Y en su momento va a pasar en forma de agua. Este es el proceso que lleva el agua de lluvia. Obviamente, el agua de lluvia pasa por más metros de capa que este. Entonces, por lo tanto, cuando el agua llega a las cuencas, llega totalmente limpia. Nosotros estamos haciendo este proceso. Vean cómo cae de cristalina. Inició blanca y cae automáticamente cristalina. Este proceso lo lleva el ciclo del agua. Es el proceso del filtro. Vean cómo no cae ni siquiera blanca el agua. Es totalmente cristalina. Es por el efecto de las piedras y de los tipos de suelo. Ahora bien, para que este proceso sea confiable, tienen que pasar muchos metros de tierra, de agua y de piedras. Y entonces llega ya a las cuencas de los ríos en una forma más limpia. Vean, no es mentira. Está cayendo el agua totalmente traslúcida y en él, las piedras las podemos ver sucias o blancas. Para que sepan, mi agua tenía maicena para colorarlo de esa manera. Vean cómo sale totalmente blanca el agua. Pura. Ahora, este proceso se da a lo largo de todo el suelo que nosotros vemos. Entonces es muy importante cuidar las áreas donde el suelo puede filtrar agua y purificar agua para nosotros a través de ella. Ahora, vean, sale totalmente cristalina el agua, totalmente cristalina y arriba está totalmente blanca. Así que así funciona. Si tú puedes con una botella, le tienes que poner algodón, le tienes que poner piedra pomes o cardón, piedrecitas y arena, arena suelta. Y tenemos un proceso de filtrado en casa. Para que sea totalmente potable esta agua, la tendríamos que pasar por un segundo filtro y hervirla. Y automáticamente tenemos agua de lluvia totalmente potable. Vean. Está totalmente blanca, Cayende. Es increíble. Está totalmente blanca. Espero que les haya gustado el experimento, chicos. Si pueden realizarlo en casa con sus padres sería algo interesante. Así que los dejo con los beneficios de las capas del suelo. Recorta, por favor, esta imagen en tu cuaderno y coloca la imagen del resumen que te enseñé anteriormente. Espero que te haya gustado tu clase y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.